¡Vamos, Alemán! Puede aportar el equilibrio del equipo, que es una persona muy agresiva defensivamente, que puede recuperar los balones rápidamente y lanzarlos en contraataque. En definitiva, pues es un equilibrio defensivo y con avance en ataque rápido. El Almería ofrece la opción al Anderlecht de simple poner una opción de compra y Anderlecht no lo acepta. Ahí hay un impas de unos días que el jugador si quiere se queda, pero obviamente un jugador que Anderlecht ha pagado un traspaso como el que ha pagado, con esa cantidad que ha pagado, que al final lo que quiere es que el jugador crezca después de esa inversión de tanto dinero que han pagado por él, buscan un sitio donde realmente pueda ser un jugador ciertamente importante, por lo menos intentarlo. Entonces, nosotros enseguida sabemos de los movimientos de la Almería en varios jugadores y bueno, no lo dudamos. Enseguida nos ponemos sobre la pista de Daniel Pérez y nos ponemos a hablar con Anderlecht. Y Anderlecht no nos pone el primero porque hemos sido los primeros en llamar a Anderlecht. Y bueno, pues en este caso el jugador se inclina en su agente, a la casualidad que está aquí por el tema de la traducción, pues se inclina por el racino. Y en un momento dado, hasta que no se cierran las plantillas, pues no sabemos exactamente cómo se compensaría en un momento dado por la polivalencia de algunos jugadores. Pero no cae de duda que en la idea siempre tienes que manejar en una liga tan larga como esta. No es normal tampoco que en una semalla hemos tenido en el mismo puesto dos lesiones o incluso el tema de los porteros es algo tremendo. Pero buscábamos cinco centros rampistas. Ari, cuando Ari se ha definido, en la última puntualización ha dicho que es un hockey que quiere llegar a área contraria. Es un detalle muy importante porque es una de sus principales características. Un jugador llegador por la fuerza que tiene. Él ha hecho todo la pretemporada, ha llegado al 100%. Está para hacerlo todo. Prácticamente está todo en regla para que él pueda, si lo creo oportuno, Iván Añá, pues contar con él. Yo dudo, dudo. Es que es algo que no depende de nosotros. El que surja una posibilidad de que haya una oferta, no sabemos qué puede pasar hoy o mañana. Pero en este caso, yo dudo mucho que haya salidas. ¿Y entradas? Entradas. Hasta el último momento estaremos dispuestos a barajar y a mirar el mercado. Ojalá podamos tener un jugador que podamos hacer. De lo luego, en ello estamos. Pero tampoco es algo debido a muerte. Pero no cabe duda que a mí me gustaría agotar esa posibilidad. ¡A votar el partido!